Sí, bastante, claro que sí, está bien, el olor está pésimo y ahorita con estos calores, tremendo que está el olor, el peste, bien feo, zancudo, no se diga. Hay demasiada rata también, y aparte nos hacen daño como concesionarios que somos de la cooperativa, sí nos afecta, sí nos hace mal. ¿De qué forma les afecta? Ruñen, aparte todo el producto, pues pueden ocasionar infecciones, ¿verdad? Que tenemos que estar bien, sí, sí, también. ¿Y nos invaden la caja? Aparte, sí, y es en toda la colonia, en Lomas del Río. No, la verdad yo mentiría, sí diría que puse una queja, no la he puesto, trato yo de invadirlas, de ponerles medicamento para que mueran, pero no lo logro. ¿No? Y no, no acabo, y sí, lo que sí puedo decir es que está bien sucio el canal, o sea, demasiado sucio, tiene bastante piedra, basura, escombro, llantas. ¿Qué le puede decir a la autoridad? Pues que nos apoyen, que nos ayuden, que se den una vueltecita por acá, ahorita que andan los candidatos en campaña, ¿verdad? ¿A los candidatos nadie se ha acercado por acá, no han visto algo? No, la verdad no, y pues nosotros tampoco los hemos invitado, ¿verdad? A que se den una vuelta para este rumbo. No, la verdad no, la verdad no, la verdad no, la verdad no.